¡Bien, bien, bien! ¡Hola amigos! ¡Yo soy Rulitos! ¡Y les traigo aquí los mejores chistes de internet! ¡No se la pierdan! A ver niño, te voy a hacer una pregunta. ¿No te vayas profesora? Ok, Elmo. ¿Qué es el eco? ¿El eco? Sí, el eco. ¿El eco? Sí, el eco. No lo sé, profesora, pero sí sé que él es valiente. ¿Valiente? ¿Cómo que valiente? Ah, porque él es el único que se atreve a contestarle a mi mamá. Mamá, mamá, en la escuela me dice el fenómeno de circo. ¿Fenómeno de circo? Sí. No les hagas caso, hijo. Y... ¡Chóquenme esos siete! ¿Cómo te fueron los exámenes, hijo? Como en el polo norte, mamá. ¿Cómo así? Todo bajo cero. Mamá, mamá, en el colegio me dice Terminator. ¿Y tú qué les dijiste, hijo? Hasta la vista, baby. ¡Mamá, mamá! Sí, hijo. ¿La linadora da vueltas? ¿La linadora da vueltas? ¿No? Entonces me cag*** en la lavadora. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.